yud segunda línea rabadak karjina karjina de una ciudad de kameh de rabkana estaba en la frente de rabkana amar mishmeh de rabah ahora va a decir una segunda respuesta para la pregunta de antes más de la muda alef levi para revi preguntó por qué no fallo 16 y levi respondió el amor de color y explicamos que pregunta era por qué me ya no falló y mohano sata vive primera respuesta porque eso es discusión y a mishnah rabbi no escribió nada que tiene discusión y mohano sata vive soy posible para la banan porque la vida prohíbe casar con amai o con la nusata vive entonces mismo que simón nació de eones más rejuven nunca va a poder casar con esa mujer que amai de simón por causa que la nusata vive ese tabib todo el mundo prohíbe mas la nusata vive jajamim permiten y la viuda prohíbe para jajamim podemos encontrar ese caso de una mishnah que amai que amai es prohibida para simón mas rejuven puede porque no es esposa do pai es anusado pai por eso no falla mishnah porque depende de una discusión segunda respuesta de hola y le de rebí a nekelale la verdad de rebí podemos decir que sustenta como esas reglas que falou rebí jiyá y entonces por qué si sustenta reglas de vigía en el caso de cuatro hermanos no precisa repetir mas alí toda esa pregunta fue para demostrar que si la mishnah trata de machroket porque tengo un caso que rebí simón discute en ajiv que no haya en el álmo entonces mismo así él explica la respuesta de rebí para el levi fue la siguiente cuando respondió rebí en el álmo ahora que va a mudar cuál es la intención de rebí no porque plucta lo camaire plucta camaire puede ser que tenga discusión entonces por qué no faló y moa nusata vive y moa nusata vive jada mas kajala betátelo mas kajala por causa das reglas de rebí jiyá en ese caso de cuatro hermanos que dos de li están casados con duas irmás roben y shimón con ajel y lea después faló rebí jiyá que puede ser si una das mulieres erba para levi entonces ya otra erba para yehudá cada uno puede hacer y bum a kenó a kenó erba porque no es alaterba porque lo naflale i bum entonces ahí teníamos y moa nusata vive ¿por qué no escribió en Amishná? porque no puede colocar reglas de vigía vamos a pensar bien ese caso que hablamos que Shimon nació de Ones y por eso Anusat Aviv que Rehoboen puede casar afirmo que digamos que está hablando de Alibas Hachamim que Rehoboen puede casar con ella pero no puede ser el caso que las dos son irmás que esas dos esposas cuando Rehoboen y Shimon morieron para aleviar a Onesat Aviv ahora si esas dos son irmás es imposible porque porque tienen prohibición de casar si es irmás va a ser está casando con o Anusat Aviv Anusat Aviv permite más e ajot ishto o ajot gerushatok vamos a ver ahora que me lo va a explicar que no puede ser que las dos podemos encontrar una de las hervas no las dos desbejada más cajadla un dos casos de religión podemos encontrar Tartel más cajadla más dos dos casos a qué se refieren dos casos de que puede ser asuradas de mutela si asuradas de mutela si eso si podemos encontrar pero no ajotas que no se refieren o les se vean metiabeme no puede ser uno o otro pero no son todos dos ahora va a explicar con nombres para hablar el caso de Anusat y son dos irmás entonces Yaacov que es de Robén Shimon etc Anas dos irmás ahí usted puede decir que después casaron con los filhos pueden casar con Anusat Habib ¿Cierto? Robén casó con una Shimon casó con otra después morieron Robén y Shimon el casamiento permitido Anusat Habib Poder mismo se ya irmás ahora en relación a Levi Yehudá no podemos hablar aquí ajotas y y y más cajala podemos encontrar que si son dos irmás y vamos y las dos ya que son dos irmás Levi y Yehudá no pueden hacer Ibú porque a Jose Kukató independiente de ser Anusat Habib más Asura la se muter la se lo más cajala nunca nunca podemos decir que es permitida una de las para Levi y otra para Yehudá aquí vamos de Rashi porque posible Asura la se muter se lo más que halal lefe she tem Asura al son las Duhas falamos que son irmás eso huma llamai imo shen levi dice Rashi si imo shen levi asura lo mishu mimo de ahí nació de esa y aco cuando anas dos ajiot naceron levi y de huma y la otra nació Yehudá entonces para un de él es imo esto imo no 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 puede hacer ibum y la otra es ajot imo todas las dudas son prohibidas no eso huma si no fosen irmas huma e imo y la otra muteret ahí podría hacer ibum con la otra y la misma cosa para Yehudá Yehudá nació la segunda irma una y otra ajot imo ajot imo el 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 de kule arma que ya tía a irma adais damai y por eso como ya din se te empe tu no me la jana se muere boom a a están per turot por ser irmas que si encontramos un ejemplo de ajotá yeh iu evimta mas no encontramos que muteret una de la base mutar es imposible mas si no son irmas ve y te agrio no criot anas digamos el caso de anusat aviv que levi quería preguntar yacob anas dos mujeres y teve levi yudah como filhos y después casaron esas duas anusat casaron una con rubén otra con shimon morieron rubén y shimon en relación a levi yudah claro una yamay de otra una yamay de levi y otra yamay de yudah mas la segunda no irma entonces ya que amaya herva puede el no se llama jose kukato no hay como una mishnanosa que prohíbe a tzara aquí no se llama zekuká porque nunca casaron no hay tzara caíron una de cada irmão por eso pueden si fazer ibun con la otra mas no caso que no son imas esto ahí encontramos muté las deb as las demás no ajota si inventa porque no son irmás si no son irmás podemos encontrar motel de la sede esa respuesta de reviv que falo así para levi en la mueve colocado no se que diga nos at a vir no poder por este motivo por casa que le vigila con lo cosa de amishnan esas regras y nada nada para aplicarla tercera respuesta que significa el homo abe kodkod no sustenta todo que está diciendo revijia no precisa aplicar todo esto sobre los casos de mishnan entonces si ese motivo no teria problema de falar anusat imo anusat aviv y también si es por discusión que revijia nos permite anusat aviv no tem problema puede ser que revijia si colocó algunos asuntos que tienen discusión entonces si no colocó anusat aviv que diga 16 así está diciendo revijia para el evit revijia más más matitin revijia y de asá anusat aviv no da para dizer anusat aviv porque no se misshava como revijia y revijia prohíbe tan revijia nunca va a poder casar con el a para banan falamos que puede mas a mishnah revijia de donde sabemos eso que no gostó y gritó revijia para levi você no consegue deduzir y entender que a mishnah revijia de onde vamos deduzir cual es la prueba que revijia la próxima en la próxima mishnah en dave y y y y y katane en dave y 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 mishnah 6 harayot hamurot ma'alu ten seis harayot mas hamurot más rigoroza que las 15 anteriores mipenas nesuod y aherim salote motelot más rigoroza en el sentido que son harayot que son prohibidas para todos los imáus noten como robin kazak con ella para cair de para shimon a la esposa es Tavib, la esposa de Pai. Ninguén puede casar, ni un dos filhos, ni Robben, ni Shimon puede casar con la esposa de Pai. Y después dice a Javib. Irma de Pai, que también es tía. A Javib es prohibida para todos. Entonces ese arayot no pueden caer para Ibum. Puede sí acontecer, Tzarat de esas arayot, no con tu hermano, con otro. Imo casó con otro, o a Javib, o ese Tavib. Ese otro tenía una tzara, también. Cuando muere, usted puede casar con Tzarat y Mo, porque no es tu hermano, no es Mishwadibu. Eso que dice Mishnah, que Tzarat de Mo, Tarot, porque no se trata de Imo, de Ibumo. Ahora vamos analizar Imo. Y va a explicar de dónde sabemos que es Rebibu da. Má y Imo. Él es Manezhuatavis. Imo es la más casada con Kiddushin. Ahí no es Tavib. Eso es Tavib. A segunda es Tavib. Que no puede casar con la esposa de Pai. 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 No puede referir a Imo, mamá casada. Él hablaba a Anusatavib. A Anusatavib está hablando de eso. Eso es Imo. Una Ima que no es oficial con Kiddushin. Só por Zenú. Él nació de Zenú. Uno de sus hijos. Por ejemplo, Shimon nació de esa mujer. Y ahora está diciendo a Mishnah. Que esa erba que Imo, Anusatavib. Es prohibida para todos los Simón. No puede acontecer que para uno es permitido. Para otro no. Entonces Rebibu da. Pues para Hamim. Para Hamim. Reuben puede casar con Anusatavib. Si no es Amay. Es Amay de Shimon. Y a Mishnah que está diciendo que no. Eso encontramos con Nohri. Con otros que no son hermanos. Recatán. Mi pereche. Enesua leajerim. Ahí te mozarat y mo. Cuando está casada con otro. Con otro extraño. Que no es pariente. No dos hermanos. Leajerimi. Leajinlo. Que si con un hermano no es imposible. Porque más llamarle de Aisebara. ¿Quién es que dice que con un hermano no puede casar a Anusatavib? Es viuda. Ya sabe. Anusatavib. Mishumaji. Lo también le. Por eso. Aquí concluye la respuesta. Por eso. No colocó. Rebibu en la primera Mishnah. Anusatavib. Porque Anusatavib. Está escrito en la segunda Mishnah. Es prohibida para todos los hermanos. Entonces. En los casos de Mishnah no puede tener. Amalo Raben. Ale Rabashe. Pregunta. El viuda. No hay mamashkahale. De ahí avar venasib. Puede acontecer y boom. Para el viuda. No hay mamashkahale. No hay mamashkahale. No hay mamashkahale. No hay mamashkahale. Pero si. 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 Se. 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 todo hace ya que no te hace todo es que yo sí y se llama así a otra zara timón eso es que tú sin que todo es una fila y sur y senta lanzará también está porque no falla decía mishná responde de y lo catane estamos hablando casos permitidos de ir como se iba a bar si atrás le dio al caso a mí ya no trata de eso a mal ahora vas en la alcana vela de y llamé más cajana y mismo sin pasar por el sur que reubén reubén no pasó por haber a poder sí encontrar el caso de anusat aviv con eso está queriendo votar y preguntar porque no falla anusat aviv en la mishná y va a dar un ejemplo que permitida para reubén como el caso jacob anas calató jacob violentó a su anora entonces ten reubén casó con digamos rachel reubén es filio de jacob trabaje esa calató se llama rachel e anora de jacob es prohibida anora e como estudiamos esquilá después mismo así jacob anasota feis y sur de caret no estamos falando que no se trata de a verá no se trata que os irmá os reubén y shimón no pecaron en nada aquí ten otro que pecó eso no tem problema por en cuanto la pregunta está entendiendo que el y anas violid mi mena ben y nació un filio que ese era el filio shimón entonces shimón e irmao de reubén reubén faleció sin filios vená flalá camé brá entonces cuando reubén morió cayó para el boom esa esposa calató calató era rachel la esposa de reubén ficou viúva cayó para el boom para su propio filho que es shimón porque shimón el madro ven del lado del pai los dos son filios de jacob usted mismo ha dicho boom entonces que tenemos esa situación aquí que tapetura por causa que anusat aviv calató eso hablem de ser imó e amai e amai de él y también anusat aviv e amai anusat aviv y dice aquí que atzara también va a estar a surah amigo de y asira ya que ella es prohibida por ser imó y también anusat aviv atzara taname asira entonces ¿por qué no falo ese ejemplo? te responde amalo bechot achota aquí no hay irma achovata se lee con alef achovata de etera kamayre de achovata de etera lo kamayre mismo que falamos que de ahí si se trata afilo que falamos que no ten un etera reuben y shimon no ofició ni etera ni un mas ese shimon nació de huma averá eso es achovata de etera shimon nació de huma averá que el pai fue con la nora y entonces no estamos hablando de averot rashid llama el y rashad dice ah no eso después eso dice anas kalato vea val aldat cuando fue con kalato o mamuleg que para el es equilá certeza que prohibida y fue veones entonces eso que respondimos no falo a michaud de ese caso porque el mago que nació de averá no estamos tratando de eso de afalpijen de afalpijen balcá le vive martinité mismo que respondió para él y explicamos de tres formas la respuesta levi cuando estudió esa mishná de 15 a yo colocó 16 no se convenció y colocó ese ejemplo de tan levi levi colocó así y mo no de amén poté de tsarata o poe amén en poté de tsarata amai as veces si kaió amai para ibúm a veces si zenta tsarata a veces no que tsa ahí traímo nesu ataviv venice de ajime ymo si era amai mamás casada como pai y veo reuben casó con el ahí es prohibido la cule alma cierto reuben está casando con ese tabib porque no nació reuben de esa madre de esa mujer shimon nació reuben nació de otra anupsia de un casamento anterior pero es tabib claro que aquí es tabib es sur karet y ni to fes kidushim ahora vamos a rashi venice el ajime aviv humet morió después reuben no ta se kidushim va aquí es un caso dice vamos a terminar la frase de gemara zoy imo che en poter tsarata esa imo no izen ta tsara faiz imo shimon va fazer imo kola tsara da imo porque porque no hay tsara porque okazamento no hay valido reuben kazok kona 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 aviv no topes kidushim misur karet adif 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 carnet sara shit karet y no top sim de beri akol bayilkak ol la rashi bayilkak que se metió el rachá, cuando murió este rachá, el reúben, ¿por qué rachá? Porque casó con el Espíritu, con la madrastra. No se llama que cayó para el reúben en frente de Sofía, de Simón. Esta mujer es la madre de Simón, pero nunca fue casada con el reúben, no vio a casa meto. Entonces, el reúben que murió es el rachá, tiene otra esposa que esa puede hacer ibúm, puede hacer ibúm, Simón con ella. De la vez que te va ahí, ella no es la esposa de tu hermano reúben, tu amai no es esposa, porque no valió el escrito de Simón. Ven a la puerta de la tzalada. Entonces, eso levi está diciendo, ese ejemplo, aquí no hay anusa, ¿cierto? Aquí está un caso nuevo, eso que a mí ya no habló, porque a través de Avera, pasó para explicar la teoría, eso es tzalada permitida. Ahí está imó anusat aviv, mas si no era, imó de Simón, era anusat aviv. Benicet le ajiv me aviv, y casó. Afilo para quien prohíbe, Rebeudá prohíbe, ¿cierto? A reúben casar con esa mujer, que anusat aviv. Jajamín, permiten. Mas afilo para rebeudá, que prohíbe, el otro hace. Entonces, ahí, porcer más lebe, potele la tzalada. Porque al ser más lebe, te ofrez kidoshim. Entonces, se llama tzalada, tzalada imó. Simón no va a fazer ibúm, con la tzalada, porque amai, esí es posa de, de reúben, que caso veisúr, mas tópezos kidoshim, porque es un lado. Zói imó, se potele la tzalada. Así está diciendo Leví. Mismo que falaron 15, matemos ese caso también. Entonces, por un lado, es mahlóket. Mas no se importa a Leví, de colocar un caso que depende de mahlóket, porque eso la van a permitir. Y afilo para rebeudá, odín de poter tzalatá, el lecúle alma. El lecúle alma, el lecúle alma, que es cerrada, es cerrada imó. Es imó, no va a hacer ibúm, ni con imó, ni con cerrada. Porque es permitido. Reúben quezo veíte, según la vebeudá. Mas afilo para rebeudá, que es cerrada, que es cerrada imó. Tópezos kidoshim, y se llama cerrada imó. Ahora más una pregunta relacionada. Le debí de amar, de ahí, náme katane. Según le ve, que otaná sí fala, casos de haberá, como ese que está diciendo. Está falando de alíbar beudá, que rouben casos, con una mulher prohibida, que anusatá vivo. Entonces, ¿por qué no falo mais hum? Tengo más un ejemplo, que podíate falar o da Mishná. Litne, ajoles, leyevim to, bechazak vekitsha, humet velovanim. Reúben, fez halitzá, con su ayemamá. Tinha otro irmão que morió, mulher permitida. Rouben fez zibum, halitzá. Después disso, tengo uma prohibición, que vamos, que no pode, uma vez que fez halitzá, no pode casar con ela. Ya perdió oportunidades. Hay machloquet agora, si el otro hacé o caret. Si el bot, o el otro hacé, el Torah dice, caja y hacé, leyevim a la Mishná, el Bate Achib. Él no quiso construir, falamos de la chá, que van, que van, que van, no van, sube lo ibané. No quiso fazer halitzá, no puede más casar con ella. Bihóhaná fala, eso y Rishnakis dice, que afiló carret, volta o carret, de ese etachib. Ya que él no porventó oportunidades, votó o carret anterior. Nos falamos, que si casó, no tem más carret. Cuando hacé zibum, más aquí no fue zibum. De cualquier forma, esa mujer, después de la cháritzá, dio kiddushin. No podía. Dio kiddushin a ella, y kiddushin tovcín, porque eso, está falando, vamos a ver que más lo que más. Para Rishnakis, eso no está haciendo. antes, antes, sabemos que carret, antes, si le volteé a casa con ella. Vamos, vamos, fue en el Mahloque, pero en el Mahloque, para nosotros, para él propio, que fes halitzá, para él, eso no te hace. Porque para él, se aplica, que van a ser banal, no y banal. Ahora pasó por la cháritzá, más, te ofes esos kiddushin. No importa si, se va a hacer chupá o no, no importa eso. Ahora, de cualquier forma, hay un kiddushin que te ofes, mismo prohíbrido. Él mató, pero no van a ir. Ahora, el reúbe morió, y cayó para el Simón. Y tiene otra esposa. El reúbe tiene otra esposa, normal, permitida. para los hermanos. Es prohibida, porque, si uno fes halitzá, esa de la cháritzá, yo lo ibané para todos los hermanos. Y más, según Rishakish, es karet. Los otros hermanos de karet, los propios que fes halitzá, son los tazes. Ya vamos a ver esa subida ahora. Entonces, te ha preguntado Rishakish, le citató, los kiddushin tofsí, porque para él no te hace. Pero para nosotros, no hay karet. Y si hay karet, es como cualquier otra de la sarayot, que puede ser salida. Si fue el salón, no puede ser salida. Entonces, mi godeía, ya que esa propia, mujer, que voltó, después de la cháritzá, voltó a hacer kiddushin, hizo el karet para los hermanos. Como dice Rishakish, como dice Rishakish, como dice Rishakish, eso hacía en Makhlokit. Para Rishakish, es karet. Para el bebo Hanan, no existe karet, para ninguno. Ni para los otros hermanos, ni para el zará. Entonces, dice, tzaratana me asira. Entonces, eso está preguntando, Rishakish, barbeo Hanan. ¿Por qué no faló ese caso a Mishnah? Amalol, le fiche en abe, tzarat, tzarat. Porque, no podemos, encontrar la situación de tzarat, tzarat, que dice, pues, a Mishnah. Que dice, es verdad, encontramos que es poter tzarat, mas como es tzarat, tzarat, que veo al Levi, o Yehuda, otro dos hermanos, y feis, y bum, y morió, y tiene otra esposa. Ahí, tapetura, por tzarat, tzarat. Mas no puedo, de Bih, ni Yehuda, porque, es prohibida para todos. Esa, una herba, no puedo parentesco, como, ymo, bito, que eso para un. Una vez que un hermano, feis jalitza, para todos, fico karet. Entonces, no existe tzarat, tzarat, por eso no falo. Pregunta, vele, vale, hayabela, ve, hayabela, vi, vele, jalitza, ve, bun, y no, revió a Hanán, para qué empezó a responder, que por qué no falo eso, porque no es tzarat, tzarat. Podía falar, de Shittat, revió a Hanán, no es karet, esa mujer, que votó a Faseki, y Dushin, después de Jalitza, para todos los hermanos, fico beisur, lota hace, no karet. Y si él lota hace, se faz Jalitza, como hablamos antes, ten, y sur, todo y sur, quedó ya, que eso lota hace, se faz, se faz Jalitza, no ibum. Entonces, por eso, no, no shayafala, que está putura. ¿Por qué no respondió eso? Responde, les varab, kama le, ve, Hanán, está respondiendo, para Rishlaquí, le, Shittat, Rishlaquís, le, didi, jayabel abim, eh, jayabel abim, jalitza, bimunino. Para mí, dice el, ve, Hanán, ni comenzar a preguntar, que vos sé, que el que diga, esa situación, de Hazar, ve, que desha, halutza, eso lota hace, para todos los hermanos, si apenas lota hace, no ten karet, podes hacer halutza, y ten que hacer halutza, no está putura, una de ellas, necesita halutza, era de didach, jayabel abim, de tu nino, mas para vosé, para abrir la kish, que los otros hermanos, si hay karet, entonces vosé preguntó, ¿por qué no faló eso a Mishnah? Que poter tzaratá, es verdad, de poter tzaratá, mas de una vez a la tzaratá, no podés, echar, la situación de tzaratá, porque es prohibida, para todos los hermanos, ahora si vamos a comenzar, esa suya, que estamos mencionando, y así, una suya nueva, Itmar, ajoles le yerbimto, alguien que fue, eshalitza, de Hazar, ve, kitsha, o propio, que fue, eshalitza, voltó a dar, kidushima a ella, casó con ella, el prohibido, cual es el eisur, amar y chalakish, hu, el y propio, en hayiva la chalucza, karet, no ten karet, antes, chalakish, para hablar, que van, si no van a suelo, y van a él, no hicieron nada, entonces para ellos, ya que no fue, compré de la mesvade, boom, voltó a hacer, eshalitza, 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 como era antes, que un diriz, antes que mora, el mago, era el chalitza, era eshalitza, eshalitza, eso le da, el, ahora, al acara, en relación al acara, bueno, bueno, no hayo al acara, karet, eshalitza, eshalitza, el propio reuven, que eshalitza, el hizohalitza, ahuma, tenía dos mujeres, permitidas, la segunda, que no fue, fue, tu halitza, con ella, eshalitza, porque, eshalitza, y no era, no fue, eshalitza, para deduzir, eso no iba a tener, esa es la opinión, de Rishlachish, que eshalitza, todas, tienen karet, menos, el y con esa propia, con esa propia, muy bien, que fue, halitza, lo hace, bere, biohanamar, para biohanan, no existe karet, ben hu, ben achim, tanto el y que fue, eshalitza, como los hermanos, en ajayabim, lo alacan, chakare, pero alacan, alacan a karet, no ten karet, eso lo hace, con ni uno, porque, no ten karet, ahora vamos a ver el motivo, de Rishlachish, que fue, lo que hizo eliten, lo que hace, de mascarilla, pero que la gente, lo que viene, que van a ser, lo baná, sube lo y bané, eso, lo que hace, porque, también, lo que hace, lo que pasó, chak, no quis, construir, la casa, lo que hace, si, no, no puede, casar con ella. Lo está haciendo. Y el propio que pasa por este y su, porque él que fue esjalizá. Habal que decaime, caime. O sea, más fijas como estaban antes. ¿Qué y su tenía? Ese tajib. Ainda ese tajib, cariño. Ve a la y su, que fue esjalizá. Ahora, el propio que fue esjalizá. So con esa mujer que fue esjalizá, el oibane. Ha, tzara, no fue esjalizá con ella. Mimo que fico petura, con el chalizá de una potera otra. Que decaime, caime. Mas ahí se hafico es el tajib. Eso motivo de Rishakish. Ve a la Bihocanán dice, Mika, 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 Iba, Iba, Ihalizá. Ve Iba, Ihalizá. Ve Iba, Ile, Ihalizá. Ve Iba, Ile, Ihalizá. Ve Iba, Ile, Ihalizá. Ve a esta caía a la Bikaret. No es posible que se haya mamulia permitida. Para todos los demás. Cada uno tenía posibilidad de hacer Ribón o chalizá. Con Ela o con Atzara. Era permitido. Y ahora que otro feis jalizá va a ficar con Karet, si en un momento fue permitida, no puede ter más que Máximo Lota Hacé de Loi Baner. O Karet de ese taj ya fue embora. Tanto de que podían ter feito y boom. Ela, entonces complementa a Ribón o Chanán. Ela, Ile, se lejuta de Ahim Kavid. Rehuben, cuando fez jalizá, es al día a dos hermanos. Es como si cada uno fez jalizá. Un fez por nosotros. Entonces, todos tienen Loi Baner. Ile, y ahora a Tzara no fez nada, mas se lejuta de Tzara Kavda. A mulek que fez jalizá, él está haciendo mensajera de Tzara, porque con una de las aperturas podía ser con la otra también. Por eso, es como si fuera jalizá con Tzara. Entonces, eso lo está haciendo con Tzara también. ahora vamos a ver una pregunta. Rebio Hanan pregunta con Tzara Kish. ¿Y te ver Rebio Hanan es Tzara Kish? Vamos a tener aquí una barrita. Quizá, para el tema, claro, como Rebio Hanan. ¿Ajones leyebimto o bechazá vequitsá? Rebio fue jalizá y después casó con Ela. Umet, morió Reuben, Tzrija, Jalizá, Minajim. Precisa hacer. Ahora, el viú va de nuevo, ¿cierto? Anaflá de nuevo, el arma murió prohibida, ma Anaflá para Ibú, para Osajim, precisa jalizá. Eso no falamos esa situación antes. Ahora, ¿por qué precisa jalizá? explica. Está falando Rebio Hanan. Bidi chamá le didi de amén a jayabel a bin ninu. En relación al casamento, todo el mundo concorda que vale, porque todo el mundo dice que el propio Reuben que fue jalizá para él y lo hace. Esto fue es que tú sí. Ahora, ¿por qué está peturada de jalizá? No, ¿por qué precisa jalizá? Para mí, está claro, porque, ¿cuál es esos dos irmáos con él? Es mamulía prohibida con lota hacer. Como si fuese mamzere, cualquier de sus lota hacer, falamos que se hace jalizá. No puede ir, porque no puede casar con mamulía prohibida de lota hacer, más jalizá precisa. No es tan fuerte como caret para isentar de jalizá. So caret isenta de jalizá. Eso que dice para mí que todos esos irmáos con él ya antes del casamento ficou con lota hacer y ahora cayó para él para ibu una mulher prohibida con lota hacer. jalizá menachem. Ella le didá para vos que falou que para todos esos irmáos para todos ser caret si el caret es como arayot que está petulado de hambre. Amait se deja jalizá de caret caret isenta de jalizá. Ultamí ahora ven en lugar de responder después vamos ver cómo vamos responder a chalizá ahora que se fa dis rikish se me apoya o le se fa im se fa ama de ha minachim be kichah ella alam klum de poder robé fazer halitza ve shimon y kazó con ella y y después morió shimon sobró esa viúva para todos los otros irmáos en la alam club no precisa nada está aperturado y boom halitza entonces ¿por qué? el casamento que fez o irmá según gris lakish shimon casó con esa mujer que robé fez halitza y kare cerdo cerdo kare no to fez si la to fe no lleva mano es et a hib lal no que tap pintura por eso folga selenguashe en la alam klum es como mujer no es viúva no es marido que murió no te fes sus kidushim entonces de aquí diz riz akish es una prueba para mí según você que hay la bin todo son la chalitza y simon kazó con elah que hizo fez lab si elah to fes kidushim y agora morio shimon porque nosotros no precisan chalitza amaya la alam klum entonces en otras palabras agresha kashep ariz lakish y asefa kashep arbyo hanan para nosotros tenemos que responder primero responde asefa y lakish que elah que fallo tamig responden para elah am arrab shishat sefa responde para rabi yohanan agresha tabak lara como rabi yohanan ha problema asefa porque elah tlum si hay be lavin atan ni lavin akib ad amaran en kidushi tup si be lavin según rabi akib ya estudiamos en relación a karet karet es kule alman hay abel abim para jajamín to fes kidushim para rabi akib es como karet lab no to fes kidushim yo fui de manzer entonces cuando esa safa que di shimon casó con esa mujer que era jajabe labir bari bi yo haran era jajabe labir ma pero eso en alab club agresha te acerto porque agresha lo propio que cazó era jajabe labir y después cayó para Ibu para los otros ¿qué está escrito Arrecha? se le hajaliza a mi Najim entonces Arrecha va a dar que no hay como Rebea Kiva eso, soa cefa porque si no, si Arrecha Rebea Kiva, la misma pregunta, también no valió ese casamiento entonces no tiene obligación de nada por eso, soa cefa pero esa respuesta no es aceita porque el lenguaje da Barreta le debería Rebea Kiva en la Alam Klum debería para Rebea Kiva Tomás fa que todo para Jajabim por el cuanto esa respuesta no es buena Kasha dice así Kasha de Rav Sheshat de Shaniyaj Rav Sheshat ¿quiste responder así? no entonces voltamos a te pregunta a Arrecha pregunta para Rish Lakish a cefa pregunta para Beohanan entonces vamos a ver ahora vamos a ir para terminar este asunto tres minutos tres minutos como cada uno va a responder los dos tienen respuesta podemos colocar toda Barreta como Rish Lakish y toda como Rav Sheshat mismo siendo como Jajamim y no como Rav Sheshat Rav Sheshat sabala que Rish Lakish Rav Sheshat usted como Rish Lakish que para los hermanos es Karet entonces para él es Kashi a Rish Lakish o se debe Rav Sheshat y le responde que se trata esa Barreta como Rabot Shimon Shabbat Ravena sabala que Rav Shimon Ravena entiende como Rav Shimon que eso lo hace para todos y entonces Kashi Hasefa me trae la Kroph Rav Shimon dice que Hasefa es Rav Shimon que bana que discute con Rav Shimon en relación a qué vimos a Rav Bishimón a ajiv que no había aquel que nació después vimos que discute Rav Bishimón Rav Bannam falamos que cuando discuten cuando nació después que fue feito Ibumo ahí Rav Bishimón permite con esa situación se trata y ahora voy a explicar Rav Achei Sabalakish de siguiente forma leemos Reuben fue a Chalitza Reuben votó a hacer Kiddushin con ella eso el otro hace lecule alma y murió murió Reuben se dirigía a Chalitza y ahí preguntó estamos hablando para abrir la Kish ¿por qué se dijo si para los ajíme y sur Karet más ají ají a ilodim y luego el futuro que nacieron después que más que Rav Bishimón está hablando los imados que nacieron después después de qué después que voltó a casar Reuben con esa que fue Chalitza entonces para él no se llama Karet nunca era Echetaj es como nacer después de Ibum falamos si nació después de Ibum para Rav Bishimón permite entonces para esos hermanos que nacieron después no hay una molestia prohibida pero si esa Chalitza ¿por qué Chalitza entonces la fila y Bum no tiene ni sur ni humo entonces afo dice es por lógica porque tengo Koshiken hasta para el propio marido es prohibida que dice ese Reuben que fue Chalitza con ella no podía casar no es lógico que para los hermanos esa permitida por eso falamos que eso se fue Chalitza ahora vamos a explicar a Sefa falamos que a Sefa estaba cierto como Rishlakish porque si se refiere a los que nacieron después no va a estar cierto Amade Jamin Anoladim Bekicha de Asefa dice si otros dos hermanos Nolad con Nune que ya estaban nacidos como falamos antes Veio Shimon y Fes Kittushin con esa mujer que Reuben fue Chalitza en la lab club que manquilakish porque 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 para Rishlakish esos Kiddushin que Fes Shimon no valió no tópez y Kare tú no hay no hay no hay viva ahora ahora la segunda respuesta ahora para Ribi Yohanan para Ribi para Ribi morió Reuben, se dejaron jalizá, me nájim porque el otro hace, pero se jalizá ¿qué ajim está hablando? me nájim, ajína no la dim eso, que ya nacieron ¿qué más querbió Hanan? ¿por qué? ¿por qué dicen no la dim? porque el que no nacieron afirmo y boom, podría hacer para que ya nacieron el otro hace, entonces aquel otro hace fue jalizá además de jamina y lo dim en la alam club que más que la banana después, para explicar de la misma forma, veo otros los que nacieron después después de que fue jalizá porque Reuben fue jalizá no voltó a casa Reuben con el la Simón voltó a casa o Levi vamos a decir Levi que nació después nació después pero mismo así según Jajamim Shafikó para todos afirmo cuando nace después por eso por eso el otro fue escrito Jime y sur Karet en la alam club que man que rabbanan como rabbanan que dice ese tají shalabi alamó es Karet por eso no precisamos la alam que le dio a la alam que le dio que le dio Gracias.